Música Bienvenidos a la gran oferta inmobiliaria de Mutualista Pichincha Casa Club La Hacienda Un conjunto insuperable dentro de la ciudad En el sector de Quitumbe, al sur de Quito Se desarrolla un nuevo concepto de viviendas Que incluyen club privado con piscina y salón de fiestas Viva en Casa Club La Hacienda Con toda la comodidad al precio que usted busca En la zona más tranquila del sur de Quito En el sector de Quitumbe se construye el gran proyecto Casa Club La Hacienda De fácil acceso por la avenida Simón Bolívar Y a pocos pasos de la estación Quitumbe en la Morán Valverde Este sector tiene todos los servicios y está a solo 5 minutos del nuevo Quicentro del Sur Lleno de diversión, entretenimiento y servicios para usted Sector Quitumbe, Avenida Lira Ñan y Calle Ñusta El conjunto está diseñado por manzanas o etapas Cada una compuesta por casas de 2 y 3 plantas De 85 y 126 metros cuadrados respectivamente Y cómodos departamentos de 71 o 73 metros cuadrados Las casas de 2 plantas se caracterizan por tener una distribución muy bien diseñada Sala Baño social Comedor Cocina tipo americano con muebles y mesones Así como una práctica a la cena En esta planta también está la salida al patio posterior con lavandería y conexiones de calefón La casa de 3 plantas tiene las mismas características Con la diferencia de contar con toda una tercera planta Donde usted puede convertirla en habitación, sala de juegos y TV O por qué no, en un pequeño taller Los apartamentos son el espacio ideal para vivir Cálidos y bien repartidos Disfrute de 3 habitaciones Dos baños Sala comedor Y un espacio para lavandería y secado interno Este proyecto le ofrece un completo club privado Disfrute con su familia de esta preciosa piscina Con vestidores y baños Gran salón para sus eventos Barbecue y gimnasio equipado Toda esta diversión a pocos pasos de su casa Viva tranquilo Con un cerramiento perimetral del conjunto y seguro Con guardianía a las 24 horas Extensa playa de estacionamientos abiertos y subterráneos dentro del conjunto Casa Club La Hacienda Es el lugar ideal para vivir tranquilo Este proyecto lo puedes financiar con Mutualista Pichincha Te esperan más proyectos para elegir Búscalo De seguro encuentras la vivienda de tus sueños Mutualista Pichincha Más de 50 años respaldando tu estilo de vida Más de 50 años respaldando tu estilo de vida Más de 50 años respaldando tu estilo de vida Más de 50 años respaldando tu estilo de vida Más de 50 años respaldando tu estilo de vida Más de 50 años respaldando tu estilo de vida Más de 50 años respaldando tu estilo de vida Más de 50 años respaldando tu estilo de vida Más de 50 años respaldando tu estilo de vida Más de 50 años respaldando tu estilo de vida Más de 50 años respaldando tu estilo de vida